Música Hola que tal queridos youtubidentes Yo soy Gessab y estamos de vuelta con Mario y Rabbids Kingdom Battle En el video anterior hicimos la segunda mitad de los retos del mundo 3 Y ahora estamos listos para continuar en el mundo 4 Donde nos habíamos quedado en este puente misterioso A ver que nos depara el destino Según yo ya estamos cerca del final del juego ¿No puedo correr? Oh my god Ya es un malo, que miedo No sé si seguir usando a estas chicas o poner a Luigi Pero vamos a ver que es Ya se oye Bowser a lo lejos Oh my god Largísimo este Este aventado Bowser's Castle Uy con que no hacen 80 mil rondas de malos como la otra vez que me tardé años Hey hey, ¿te vas a ayudar a mi papá? Él no lejó eso mismo, pero algo sucedió a él Estamos demasiado tarde, deberíamos regresar a Princess Peach's Castle y marciar a nuestras fuerzas No, por favor, estoy hablando de antes, sé que es todo mi culpa Es el pájaro cibernético Se fusionó Ah, que fregón se ve Como un demonio al lado Ay mamá Mamá mía Shit Mega Dragon Bowser The Ultimate Boss Ay, seguro va a tener 80 fases Uy, aparte tienen Valkirias y todo Voy a cambiar a la princesa por Luigi What, no la puedo cambiar Fuck Tenía que haber sido antes Ush Sí, ya no me deja Ush, bueno Voy a intentarle con esto, a ver qué tal Sí Muere, 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 muere Creo que es el máximo que podemos pegarle, ¿no? Es que, o sea, le puedo pegar así normal Pues parece que sí Es que pensé que se iba a recuperar o acercar Es aquí Y luego, pues ponte acá atrás para que te protejas Poing Tenle fuerte Y la pichi Sí Aquí le doy a 3 Sí Dale Ay, no le doy a el que está escondido ¿Activo el Hero of Sight? Sí, el Hero of Sight primero Bueno, el Royal Gaze Activar el escudo, por si acaso Sí, activar Hay que estar precavidos No tengo ni idea de qué va a ser ese Nunca lo he visto Qué está haciendo esto No mames Se destruyó ese ¿Y qué es eso? ¿Como el Hero of Sight? Shit Lo quemó y tiene que desfallecer Ay, maldita sea Mario está desfalleciendo Ay, pero este es 50% Ah, bueno, es el Hero of Sight No vi cuánto le quitaba a Uzer Ahora me barro Dejo voy a guardar el Sentry Para algo más peligroso Caigo aquí Yo estoy aquí Uy, espero que se alcance a curarlo Ah, sí Mi estrategia va a ser curar Hasta el infinito Pégale y luego ya te huyes Ya te huyes Ya huyes Es que no sé ¿Esto dónde sentiste? Hasta acá ¿Esto es un pozo? Ah, no puedo pasar ahí Con razón yo dije ¿Por qué no puedo avanzar? O sea, sí puedes Pero tienes que ir a la vuelta Ah, no pasa nada El Hero of Sight activado Después Pichi No llega tan lejos como quería Buena Buena Ay, quería que fuera con Bowser Pero bueno Creo que la matamos Pues sí Compartamos el dolor Amiga Gracias a ti Los atrae el maldito Pues sí Aquí Déjame la muevo Para que no la madre No la madre Pitch No llegó Pitch Saltas aquí Lo ponemos aquí Uy Ah, bueno No es fuerte Maristar Así le das Uh, se ocurrió el maldito ¿Dónde vas? Va a ser que estén cayendo Madresas ¿Es eso aquí no? Se quemó Mario No 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 No, pues ya no hemos podido hacer esto Van a hacer Smash Ya estoy seguro Qué mamada No chingues Pégale a todos los imbéciles Mueres, mueres, mueres Es que no sé si enfocarme en el Bowser Es que los estos me van a estar matando A ver Voy a enfocar a la A Rabbit Pitch En matar a estos Es que este le va a pegar aquí A Mario Shit Sí Rabbit Pitch va a matar a estos Y Mario y Peach Le van a Se van a enfocar A este cabrón No mames No mames No alcanza a saltar Me cagas Pitch Ay Ay Que menos bueno Se van que sé que Pitch Lo matan Pues quería curar Y no alcanzó Pitch Pues quería curar Que ayude de algo ¿Por qué no le da a los A los malos que transan? ¿Por qué no le da a los malos que no le da a los malos que no le da a los malos? Vamos a quitarle la cosa a esta Y dale este cabrón Que va a ser electrónico Pues sí así para curar Está medio peligroso Tenerlos a todos ahí Pero Parece que me gustaba 0-0-0 Usa Bowser No pues ya A ver que hacen estos Se va a cambiar de lado Cada turno Quedan todos ahí Felino friegues Bueno Primero que nada Curemoslos Curemoslos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué que se ha hecho, fairy? Puta madre, siempre les da Y ahora sí Por si se van a morir este estúpido Sí Matalo Y después Después, espadas salvadas en la marjeta. Ay, aquí porque si no le voy a dar con la bazooka a Mario. Me llevo aquí. ¿Ahora qué vas a hacer, imbécil? ¡Tiene un escudo! ¡Hijo de tu mais! Y no se activó el Hero Sight. ¡Qué mamada! Oh, shit. Están todos bien pinches separados. ¿Cuánto le va a durar esa madre? Ay, activa este y dale con el martillo. ¡Vamos! O sea, va a tener que usar con puro Hero Sight dos golpes, o sea. Vamos a ver qué pasa. Ya se murió Peach, me lleva la chingada. ¡Vamos! 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 Ya vale más. Todo porque la aventaron hasta la fregada, chingada. ¡Ah! Ya entendí. Tienes que hacer que se pegue. En una de las cosas estas. Pero no le puedo saltar con Mario. No. No. ¡Hijos. ¡Hijos! O todo lo que tengan. Ay, me hubiera abarrido, no vi el cáncer No me acuerdo que se va al centro Creo que no se vive de nada esto No dale nada más parte de casa No, 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 no Quisiera poder barrer, pero no puedo, está muy grande No, pues queda aquí Ah, no, ahí sí Ah, no Oh my god Tengo que poner el escudo por si me cansa pegar aquí Mario, pues tiene que irse acá, pero puede agarrar las monedas Aquí, por favor, que se vaya contra Mario Es que no quiero usar Hero's Sight por si me cansa Ay, se funcionó Oh my god, que miedo Seguro va a ser otra fase Ya se fue el pajarraco Oh, me caigo Ah, no Yeah Ahora ya vamos contra el pajarraco Tómala Tómala Ah,I guess you guys are dead for Gratidaw Or whatever I just hope this has taught you a lesson Taught us all a lesson, really What not to meddle with powerful Forcyvillians or understanding Look I can promise that I will go good forever, but I'll try You did kinda freak my dad from my big scary dragon thing I guess I have to take my lumps when he wakes up unless you want to make the fall for me I mean Hillary hates Mario so attempting offer Aras we must return to princess Peach's castle to let everyone know that the threat to the mushroom kingdom has passed yes oh yeah well until next time lo logramos fair mis nalgas que eran 7 turnos me vale lo logre es lo unico que importa 60 bueno team rank up new weapons in stock lava pit challenges dig are you not entertain are you not entertain the code gladiador new co-op challenge ay luego quiero hacer eso espero me to alguien que venga a jugar conmigo y luego que sigue ya es como que nada más recorrer el mundo mágico jajaja jajaja por qué rabbit twitch es la que porque fue la que más usé jajaja estoy muy buena esa foto ¿Qué? ¿Ya lo pasé? Y es la canción que me gusta Ubisoft, Milán, Paris Bueno, pues no puedo creer que por fin hayamos pasado el último malo Todavía nos faltan los retos y eso, pero Lo logramos amigos Este es el primer juego que oficialmente termino grabándome y estoy subiéndolos a YouTube Entonces, solamente les quiero decir a los que hayan visto estos videos Porque como apenas empecé el canal casi no tengo vistas Pero la verdad es que no me importa porque me he divertido bastante Muchas gracias a los que han visto aunque sea un video o que quisieron ver el final Pero bueno, vamos a ver los créditos Y ahorita los veo para Para decirles que es lo que sigue En este juego Si cualquier aplicación en todo el mundo ha causado más problemas para más gente, I'd like to hear about it Wait a moment History I could use this time machine to help our past self rescue Spawny and save the martial game more easily Wait, what if I did that already? What if your biggest fan was me the whole time? Pfff, nonsense, what kind of an insecure egomaniac would lavish that much praise on themselves? Though, maybe I should forward those messages for my past self just in case Dearest Beepo, whose bravery, intelligence and compassion Etcétera, etc. Etcétera, etc. I'll just copy the rest Let's see who should put a sender's name so I don't confuse myself later I mean earlier I know FB for future Beepo Oh wait, I forgot the attachments Ah, si es el mismo On second thought, maybe perhaps you should have lived well enough alone One ever knows what unintended consequences something like this could have Si, se fue Ah, well, what could possibly go wrong? Muy bien amigos Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video Con estos locos Rabbids Y en el siguiente vamos a ver que más podemos hacer Podremos, yo creo que tenemos que hacer los retos del mundo 4 Y este, y recorrerlo a ver si nos pasaron los ítems porque nos dieron el de martillar Entonces bueno Los veo en el siguiente Muchas gracias por ver Bye bye Ivana Chau 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 Chau